Malagueya Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueya salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueya salerosa Y decirte niña hermosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Este es mi hermano Malagueya salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueya salerosa Y decirte niña hermosa Arriba nomás Y en el ir Y en el ir Eres linda Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Y como el canto de una rosa Como el canto De una rosa Lernos sí chime De una rosa Y en el ir